La gente entendida como ustedes quieran entender esa expresión, la gente se puede equivocar en muchas cosas, inclusive la percepción de seguridad o de inseguridad le puede ser relativamente lejana, se puede equivocar, se puede equivocar en ciertos temas políticos, en el avance de las cuestiones educativas, no tiene hijos en los colegios, no sabe cómo están las cosas, es posible que la gente se equivoque en muchas cosas, menos en una, en la que no se equivoca nadie, en el tema económico, porque todo el mundo tiene que hacer compras, todo el mundo tiene que ir al mercado, todo el mundo necesita para su subsistencia estar comprando, y la gente lo está sintiendo, y los colombianos están en una situación de pesimismo francamente preocupante, si tuviéramos un presidente preocupado por los asuntos reales, estaría diciendo que el gran tema de Colombia es el tema económico, él anda divagando la situación del mundo y la situación espacial, los problemas generales de la humanidad, en fin, él divaga sobre muchos temas y no se asienta en el tema central que es la economía. Un grande economista Alberto Bernal ha hecho un cálculo que es elemental, pero él ha tenido el valor de hacerlo y de publicarlo. El peso colombiano ha perdido 22% frente al dólar mientras Gustavo Petro ha sido presidente de la República. En el mismo tiempo, y para que no se diga que este es un fenómeno general, que Colombia es solo el reflejo de lo que está pasando en muchas partes, hace el análisis de lo que está sucediendo con la moneda en otros países. En la mayoría de los países latinoamericanos la moneda local se ha fortalecido frente al dólar. Es decir, todo lo contrario de la tendencia que tiene el peso colombiano. La caída fuerte es la caída en el Brasil, donde el real brasilero pierde el 1% con respecto al dólar en este periodo. El peso colombiano, repetimos, ha perdido el 22%. Es una catástrofe y es un problema que tiene que ver con la cuestión psicológica. Claro, la gente demanda dólares, la gente trata de precaverse contra la devaluación del peso. Tiene que ver con razones objetivas, la pelea de Petro con el petróleo y con el carbón, con los elementos esenciales que componen la balanza cambiaria del país. En fin, hay razones objetivas y razones de distinto tipo, pero lo que está pasando en Colombia no pasa en el resto de América. Y se están encareciendo las cosas. Y eso la gente lo siente todos los días y en eso no se puede traicionar. Traicionándose como es posible en muchos aspectos. Y ese tema de la reforma a la salud es una cosa muy engorrosa y muy larga y no se sabe en qué va a parar. No se sabe todavía nada de la reforma pensional y de la reforma laboral finalmente qué es lo que se quiere hacer y para dónde van las cosas. En lo que sí no hay engaño es en el precio que esas cosas, esos bienes, esos productos indispensables tienen en el mercado. La gente ha dejado de comprar, la gente está comprando menos. La cifra que dábamos ayer, donde hay un 40% de colombianos que no pueden comer tres veces al día. 40% de los colombianos es suficientemente reveladora. La economía es un desastre. Y un desastre, como nos decía Melquisedec Torres, es muy difícil de manejar porque el presidente Petro, que no tiene ni idea de economía, cree saberlo. Y cree saberlo y poza de saber de economía. Por ahora tenemos un ministro muy discutible, muchos de sus puntos de vista sobre la economía, lo que ustedes quieran, pero es un hombre serio, es un hombre de academia que tiene alguna respetabilidad internacional en el campo económico. Pero es posible que José Antonio Campo no dure mucho más en el Ministerio de Hacienda. ¿Esto para dónde va? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va la economía colombiana? En una encuesta reciente, que se ha ocultado, sobre eso no se ha insistido, el 61% de los colombianos decían que si pudieran, se irían de Colombia. 61%. ¿Eso qué se llama? Pesimismo. La visión que los colombianos tienen de la economía es entre un 80 y un 90% negativa. Ahí está el cuid del asunto, ese es el corazón del tema. Y en eso, como les decíamos, la gente no se equivoca porque no se puede equivocar, porque lo siente todos los días, porque lo ve todos los días cuando visita la tienda, visita el mercado o el supermercado. Ahí no hay equivocación posible. Las cosas se están encareciendo y la gente tiene menos capacidad de compra, está comiendo menos bien, está viviendo menos bien y no quiere quedarse en un país donde las cosas están así, donde cuesta tanto vivir, donde es tan difícil la supervivencia, donde es tan difícil llevar el mercado a la familia. Es la economía estúpido. Una frase famosa, que se hizo famosa en los Estados Unidos y que repercute en el mundo entero. Puede haber disparidad de criterios sobre el asunto internacional, sobre el problema de la educación en esta o en aquella materia. Sobre todo puede haber discusiones. En economía, el juez es inflexible, el juez es inmediato, el juez no se equivoca. ¿Cuánto le cuesta hacer mercado a cada persona cuando visita su tienda del barrio o su gran supermercado? Ahí no hay equivocación que valga. Señores, es la economía estúpido y la economía va muy mal. Y el peso está perdiendo terreno frente al dólar de una manera muy peligrosa. El dólar se nos ha encarecido. Dice un experto que debiera estar en 3.500 pesos, está en 5.000 pesos, en lo que vale un dólar, un poco menos de esa cifra. Llega a los 5.000, se devuelve ligeramente. El Banco de la República tiene manera de atajar, al menos temporalmente, la devaluación del peso, pero no por mucho tiempo. Es la economía estúpida. La gente está pesimista, la gente está dolorida. Mucha gente tiene hambre, hambre física. No puede hacer mercado completo para llevar a la casa. Y en eso no hay discusión que valga. Ni hay discurso que pueda tapar las cosas. Todo lo demás es manipulable. Desde el punto de vista de la opinión, con una prensa bien aceitada, que no tiene la menor intención de pelear contra su pauta publicitaria, todo es posible que ocurra. En materia económica, no. La gente no se equivoca, porque no se puede equivocar. Y el país está pesimista. Ojo, ojo con el pesimismo del país. Es lo peor que le puede ocurrir a la nación. Una oleada de pesimismo que provenga de una situación económica que para muchos ya es insostenible y para los demás no deja de ser enormemente preocupante. El gobierno de Gustavo Petro presenta un altísimo nivel de improvisación sobre las decisiones trascendentales para el país. Una mala decisión puede llevarnos a racionamientos que terminarán por destruir el sector productivo, ya bastante afectado por la petrorreforma tributaria. Para nadie es un secreto que el costo de la electricidad para los consumidores es extremadamente alto. Esto a pesar de que aproximadamente un 70% de esa electricidad es generada por plantas hidráulicas, que es la tecnología más económica que existe. Es urgente que se revise la tarifa de electricidad, que tiene elementos que no se justifican, como el cobro de pérdidas y de restricciones, los cuales no deben proceder y configuran la causa fundamental del alto costo de la electricidad y, de paso, no promueve la competencia entre generadores ni protege a los consumidores. Desde el mes de octubre de 2021, la CREC publicó una consulta para la resolución 143, la cual busca corregir puntos clave de la regulación. Sin embargo, 16 meses después, esa resolución no ha salido de esa etapa, perjudicando a la ciudadanía. Cuidado, que una intervención del gobierno populista es altamente costosa y peligrosa para la estabilidad del servicio de energía, pues no atenderá criterios técnicos, lo que resultaría peor, y no corregirá los problemas fundamentales del mercado eléctrico. Recomiendo desde esta nota editorial un diálogo franco con los jugadores principales del mercado para llegar a un acuerdo que preserve la estabilidad financiera de las empresas dentro del marco de un mercado competitivo que refleje los costos reales de una matriz energética dominada por generación hidroeléctrica. El futuro del servicio eléctrico corre peligro en manos de la demagogia que antepone la ideología de izquierda sobre los conceptos técnicos.